saqué el tag de esta imagen que me encontré en pinterest libro con más de 500 páginas para esta primera sección elegí el libro de azteca de cari jennings editorial planeta que tiene 865 páginas se desarrolla en tiempos de hernán cortez desde el punto de vista de una azteca que narra su vida antes de la conquista si te gustan los libros históricos te lo recomiendo al 100 por 100 seguimos con una novela romántica clásica elegí romeo y julieta de william shakespeare aquí lo tengo en la editorial por rúa y es un clásico libro que se convirtió en película a dos metros de ti de rachel leaping cut con mikey dowtry y tobias lacones honestamente yo no he visto la película pero leía el libro y me parece una historia bastante conmovedora y te gustan las historias románticas te lo recomiendo muchísimo como el libro que se publicó este año todavía no tengo un libro que se haya publicado en el 2021 pero el tag que estoy haciendo se publicó en el 2015 así que busqué un libro del 2015 y aquí está se llama la chica del tren de paula hawkins del editorial planeta es un thriller increíble que te atrapa desde el primer momento te lo recomiendo mucho libro con un número en el título tenemos 23 historias de un viajero de marina colasanti del grupo editorial norma el libro me lo dejaron en la escuela así que ahí pueden ver la etiqueta con mi nombre que estoy tapando si te gusta el lenguaje poético te lo recomiendo libro con personajes no humanos tenemos a firelight de sophie jordan editorial de y r la protagonista desciende de dragones que pueden transformarse en humanos así que técnicamente no es humana amé la historia si te gustan los libros de fantasía de romance de aventuras es 100% para ti de verdad vale la pena leerlo un libro divertido tenemos destroza este diario de kerry smith editorial paidós me parece un libro muy divertido muy creativo porque te da la capacidad de poderlo destrozar o crear como tú quieras y aún no lo tienes y eres una persona creativa te lo recomiendo libro escrito por una mujer tenemos a la princesa de cenizas de laura sebastian editorial montena y un momento de apreciación porque la portada es preciosa aquí les dejo el twitter de la escritora que hizo un maravilloso trabajo si te gusta la fantasía la magia las historias de mujeres poderosas entonces te lo recomiendo muchísimo como el libro de misterio o thriller tenemos el hombre de tiza de si j tudor del editorial plaza hanes no tengo palabras para describir este libro de verdad lo amé libro con un título de una sola palabra tenemos utopía de tomás moro del grupo editorial tomo arra desde el punto de vista del autor como sería la sociedad perfecta libro de historias cortas tenemos el libro de cuentos de perraud que como lo dice el título es de charles perraud de la editorial por rua tiene cuentos como griselda piel de asno los deseos ridículos la bella durmiente del bosque caprecita roja barba azul el gato con botas las hadas cenicienta riquete el del copete y pulgarcito este libro lo leí porque me lo dejaron en la escuela libro que se desarrolle en otro país tenemos el día que dejó de nevar en alaska de alice kellen editorial titania yo soy de méxico y el libro se desarrolla en alaska es un libro que te hace pensar sobre las segundas oportunidades y tiene un mensaje muy lindo el primer libro de un autor famoso no podía faltar harry potter y la piedra filosofal de jk rowling editorial salamandra como el libro recomendado por un amigo tenemos la serie de la selección aquí les estoy mostrando el segundo libro de elite de quiera cas editorial harper tin aún no he terminado de leer toda la serie pero tengo la intención de hacerlo porque es una historia que te atrapa desde el primer momento y está muy interesante te la recomiendo muchísimo si te gusta el romance libro ganador del premio pulitzer el viejo y el mar de ernest hemingway aquí lo tengo en editorial por rúa ganó el pulitzer en 1953 y al año siguiente ganó el premio nobel de literatura lo leí porque me lo dejaron en la escuela y al final me pareció increíble el mensaje de valentía que deja y que no hay que rendirnos a pesar de las dificultades lo amé libro basado en una historia real tenemos el libro de cazadores de microbios de paul de cruyff aquí lo tengo en la editorial por rúa hablando brevemente del libro paul de cruyff fue un microbiólogo estadounidense que en su libro recopiló la historia de diversos microbiólogos desde anton van lewenhoek lazaro spadanzani louis pasteur robert gooch entre muchos otros y está basado en hechos reales pues de verdad estos microbiólogos existieron e hicieron grandes contribuciones al ámbito de la microbiología la medicina y muchas otras áreas y debido a que la microbiología es un tema que me interesa mucho amé el libro y si te interesa también la microbiología te lo recomiendo mucho el libro de más de 100 años aquí tengo la divina comedia de dante aligieri igual en editorial por rúa dante aligieri escribió la divina comedia en el año 1307 así que tiene muchos más de 100 años el libro basado únicamente en su portada tenemos el libro de la reina roja de victoria aveyard editorial gran travesía para ser honesta lo compré nada más porque me gustó la portada me pareció muy curioso como la sangre caía a través de la corona libro que debiste leer en la escuela pero no lo hiciste el libro que no leí fue la guerra de los mundos de herbert george wells aquí lo tengo en editorial por rúa no es que no me gustara el libro cuando lo empecé a leer es que lo empecé a leer pero más o menos al inicio me enfermé y dejé de ir a la escuela un tiempo así que no lo terminé de leer y por último tenemos una biografía este libro se llama me llamo leonardo da vinci de antonio tello y joana abocardo editorial para ramón es la biografía ilustrada de da vinci